El atleta Winder Bermúdez obtuvo medalla de bronce en los 400 metros del Paratletismo T13 en París, categoría destinada a atletas con discapacidad visual moderada. El deportista también logró imponer una nueva marca para las Américas con un tiempo de 48,83 segundos en esta exigente prueba, consolidando su posición como uno de los atletas más destacados en el continente. La segunda experiencia paralímpica para el vallenato Winder Bermúdez culmina de forma extraordinaria con el histórico logro de una medalla de bronce en los 400 metros del Paratletismo T13, prueba en la que además del metal y subida al podio paralímpico, logró imponer una nueva marca para las Américas. Bermúdez culminó la final paralímpica con registro de 48,83, tiempo superior al logrado en Tokio 2020, Juegos Paralímpicos en los que ocupó la cuarta posición, logrando diploma paralímpico para el país. En esta prueba sobre las pistas de París, el argelino Atmani Skander logró oro con 47,43, siendo la medalla de plata para Rayota Fukunaga con registro de 48,07 y el bronce paralímpico para el cesarense Bermúdez, quien con su desempeño logra el primer podio paralímpico para su departamento de la región Caribe. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.